Y te quiero mostrar los mangas que hasta la fecha, después de 4 meses de hacer mi primer video de Genji Ito, ya tengo aquí conmigo que son 13 mangas en total. Y pues que te voy a ir platicando cómo los conseguí y si ya los leí o no. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge Santana y bienvenido a un nuevo video. Antes de continuar, si te gusta mi contenido, dale like, compártelo, suscríbete para que me ayudes a llegar a más gente. El día de hoy, pues más que hablarte de algún libro, de algún manga o darte mi opinión, te quiero presumir mi colección de mangas de Genji Ito que tengo. Porque la verdad es que, bueno, yo soy una persona un poquito obsesiva, tengo que confesarlo. Y cuando vi en enero, vi el anime de Genji Ito Maniac, la verdad es que yo no conocía mucho al respecto sobre quién era Genji Ito. Había visto algunas historias, algunas fotografías o imágenes de sus personajes en internet, pero yo no lo conocía muy bien. Entonces yo más que nada creo que ya lo había dicho antes, vi Genji Ito Maniac con la idea de a lo mejor está padre y lo hago más que nada para hacer un video en el canal. Pero pues quién iba a decir que me iba a obsesionar tanto con Maniac, después con Collection y después con conseguir sus mangas. Así que hoy te quiero mostrar los mangas que hasta la fecha, después de cuatro meses de hacer mi primer video de Genji Ito, ya tengo aquí conmigo que son 13 mangas en total. Y pues que te voy a ir platicando cómo los conseguí y si ya los leí o no. El primer manga que tengo es el único que tengo en español, curiosamente. Y es Genji Ito, lo mejor de lo mejor, colección de cuentos cortos que tiene 10 historias. Este me lo regaló mi hermana en mi cumpleaños en febrero, pero ya para esto me lo había prestado una alumna ahí en clase, Paula. Me lo había prestado, yo lo había empezado a leer, pero llega mi cumpleaños, me lo regala mi hermana y pues ya tuve que regresarle a mi alumna su libro. Pero pues este fue el primero que tuve y el primero que leí, que la verdad creo que es en español de historias cortas, es el único que hasta ahorita se puede conseguir. Pues me compré y leí Shiver, que es de mis favoritos también. Ya les hice mi opinión al respecto. Shiver, pues la verdad es que, ¿qué más puedo decir? De Shiver, ya lo he dicho todo, pero me encanta. O sea, creo que de verdad tiene las 10 mejores historias de Junji Ito, porque tenemos historias de Tomie, tenemos historias de la fashion model, tenemos, todas ya fueron adaptadas a Collection o a Maniac. Tenemos los globos colgantes, ¿no? O sea, increíble, increíble esta antología de relatos. Siguiente que tengo que conseguir es Smash. Smash también son, si no me equivoco, 13 relatos de horror, algunos adaptados en Maniac, algunos adaptados en Collection y del cual también ya te hice mi opinión. Compré en un paquete en Amazon, compré estos tres mangas que son como muy similares las ediciones y son Uzumaki, Gio y Tomie. Son estos tres que de Uzumaki me encantó. Ya les hice también mi opinión. De Tomie también les voy a hacer ahí una opinión muy próximamente. Y Gio o Gio todavía no lo he leído, pero pues bueno, aquí está Uzumaki. Les digo, estos tres libros así en conjunto me costaron, pues yo considero que baratos. Entre los tres pagué como $1,100 aproximadamente. Yo había visto Uzumaki en español por sí solito a $900 pesos. Entonces, pues supongamos que a $900 en español, pues mejor por $200 pesos más. Compró aparte Tomie y compró Uzumaki y Gio. Que Gio todavía no lo he leído, pero pues tiene que ver con el mar. No soy muy fan del mar ni de las historias de monstruos marinos, pero pues ahí les estaré hablando de este manga muy pronto en cuanto lo lean. Los siguientes que compré fueron The Liminal Song y Fragments of Horror, que son de las más nuevas colecciones de relatos, que están muy cortitas a diferencia de las demás. También de estos les estaré subiendo un video muy pronto, platicándoles sobre mi opinión de estas historias, que si no me equivoco, esta es la más reciente, que publicó en el año 2021. Estas historias sí son del 2014, pero pues son de sus más nuevas historias. Junto a Fragments of Horror, en el mismo paquete, compré Dissurter y compré Frankenstein, que tengo muchas ganas. Dissurter ya lo leí. Este ya lo leí, son sus primeras historias, que de hecho tiene una animación muy diferente. Este ya lo leí, también les voy a subir una opinión próximamente sobre Dissurter. Pero Frankenstein, estoy muy interesado en leer la versión de este clásico, hecha por John Gito, y en leer las otras historias que también aquí se relatan y se presentan, porque si no me equivoco son Frankenstein, que es como la más extensa, y aparte son otros seis relatos los que se incluyen aquí. Pero pues ya, tengo también muchas ganas de leer Frankenstein. Y los últimos tres que los compré en mi viaje a Ciudad de México, no esperaba comprarlos, pero son Love Sickness, Remina y Sensor. Love Sickness ya lo abrí, porque en el aeropuerto dije, lo voy a empezar a leer. Bueno, mucho aquí tengo un separador que venía con lo mejor de lo mejor, pero no lo leí, o sea, me quedé súper poquito, leí muy poco. Creo que Love Sickness es una de las historias basadas en Collection, no lo he leído todo, todavía me falta leer, me falta grabar mi opinión, grabar algunos TikToks sobre Love Sickness, que creo que cinco historias giran en torno a la historia de Love Sickness, dos son de los extraños hermanos, y otras tres historias son sobre otras cosas. La historia de la mujer costilla, que creo que es una imagen, una ilustración famosa de John Chito, y pues Remina, este no lo he abierto, me costó este cuatrocientos cuarenta y dos pesos en el péndulo, allá en Ciudad de México, no lo he abierto, pero creo que sí son seis, siete historias que giran en torno a un mismo tema, podríamos decir entonces que es como una novelita corta, y Sensor que tampoco lo he abierto, pero que parece que está de pelos, se ve de pelos la neta, 386, este estaba un poquito más barata, y creo que, bueno, Remina sí tiene la portada impresa, pero creo que este es como Fragments of Horror, que tiene una portada desprendible. En el transcurso de que grabé este video y lo edité, me compré este otro manga llamado Tumbas, que no lo he leído, pero me da muchas ganas, porque tiene varias de las historias que ya fueron adaptadas en Collection y en Maniac, son ocho relatos en total, incluye por ejemplo La Mujer de la Ventana, La Chica Babosa, Tumbas, entre otros, y la verdad ya estoy muy ansioso por leerlo, y darles mi opinión sobre este manga, y sobre los otros mangas que no he leído. También, yo no soy fan de los Funkos, pero, pues me compré La Chica Babosa, este Funko lo encontré también en Amazon, como en 380 pesos, hay una colección de cuatro, que sí quisiera tenerlos, bueno, la Fashion Model fue el que di en el giveaway, también está Switchy, Tomie, Tomie está muy cara, a ver si luego la puedo comprar, pero pues, La Chica Babosa Yuko, ya la tengo también aquí, en mi colección. Yo sé que no son todos, los mangas que existen, quiero comprarme también el de Tumbas, que vi que ya está disponible en Amazon, quiero el de Soichi, y el de la escuela, todos, todos, yo creo que sí voy a tener todos, eventualmente, así que ya muy pronto, cuando tenga más mangas, estaré haciendo una parte 2, de mi colección de mangas, de Chunji, déjame en los comentarios, cuáles tienes tú, cuáles son los que más te han gustado, dónde puedo comprarlos, a lo mejor más baratos, para no estarlos comprando solo en Amazon, pero pues déjamelo aquí en los comentarios, todo lo que opines al respecto, si te gustaría tener algún manga, si te gustaría que quizá haga después, un giveaway de algún manga de Chunji Ito, también déjamelo en los comentarios, sabes que yo con gusto, voy a estar leyéndote, si este video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, te recuerdo que yo soy Jorge Santana, y nos vemos la próxima.